El pasado viernes se inauguró el llamado Rincón de los Escritores y Poetas de Arcos, una sala situada en el Palacio del Mayorazgo que rinde tributo a la importancia literaria de la ciudad de la mano de sus escritores. Nombres como Antonio y Carlos Murciano, los hermanos José y Jesús de las Cuevas, Antonio Hernández, Julio Mariscal, Pedro Sevilla, Pepa Caro, Cristóbal Romero, Antonio Luis Baena y un largo etcétera, tienen aquí su espacio, mostrando desde manuscritos hasta alguna máquina de escribir y otros elementos ligados a la obra y vida de los más insignes escritores de la localidad. No obstante, en el acto se echó en falta numerosos escritores, aunque sin ir más lejos, el poeta Antonio Murciano excusaba su ausencia porque a esas horas pregonaba la Navidad en rota. La creación de esta sala permanente de exposición ha sido un proyecto personal del alcalde José Luis Núñez, quien en más de una ocasión ha dicho aquello de que parecía mentira que una ciudad como Arcos no tuviese un espacio cultural dedicado a sus poetas maseñeros, entre los que se incluye algún premio nacional. Fue un proyecto para nosotros desafiante, especialmente por el significado que tiene el mundo de la poesía, literatura en Arcos de la Frontera. Y yo quiero dar las gracias particularmente a nuestro alcalde, porque siempre y en todo momento ha confiado en esta Delegación de Cultura, siempre y en todo momento yo creo que ha sido bueno que en su etapa anterior como concejal fuera también delegado de Cultura y tiene esa sensibilidad especial para y con esta Delegación, porque en todo momento toda cosa que es de esta Delegación, y estoy seguro también que del resto de delegaciones que se le ha pedido, siempre ha estado apoyando a todas y cada una de las iniciativas que nacen en todas y cada una de las Delegaciones, pero especialmente en esta de Cultura. Y quiero felicitarles públicamente por tener presente a los poetas arcenses en este salón, en este pequeño rincón que aún más da sentido a este Palacio del Mayorazgo, que yo creo que en definitiva reúne distintos espacios, no solamente para promocionar la cultura de Arcos entre los arcenses, sino también entre los muchos turistas que cada vez más están llegando hasta nuestra ciudad. Además, la creación del Rincón de los Escritores y Poetas viene a aportar un estupendo recurso cultural en el Palacio del Mayorazgo, dotado este mandato ciertamente de una mayor oferta para el público. La idea, con un claro fin didáctico, es que esta sala pueda servir de consulta a estudiantes y público en general, pero sobre todo como un testimonio vivo de la importancia de las letras arcenses. Pues a través del mundo de las letras, ¿no?, donde Arcos de la Frontera también ha tenido mucho que aportar, desde Diego Jiménez de Ayón, el primer escritor de lengua castellana, bueno, pues hasta la última incorporación, que sea en breve, la de nuestro amigo Rafael Castro, que sé que está en estos momentos inmerso en una novela, ¿no?, que será su primera obra como escritor, ¿no? Pero bueno, ahí se recoge todo lo que Arcos ha dado a la poesía, y en una tierra donde precisamente nos vanagloriamos y presumimos, ¿no?, donde quiera que vamos, de que tenemos, pues, un pueblo precioso, pero además un pueblo de grandes escritores y grandes poetas que han dado también fama y han hecho más grande todavía, si cabe, el nombre de Arcos de la Frontera. Y yo, por motivos obvios de que son tantísimos, no quisiera olvidarme de ninguno, no vamos a entrar a nombrarlos, pero ahí sí tienen ustedes una muestra, una representación de cada uno de ellos, ¿no? El Rincón de los Escritores y Poetas de Arcos se podrá visitar todos los días en un amplio horario, al encontrarse dentro del Palacio del Mayorazgo, que aglutina los principales servicios culturales de la ciudad.